Me voy a pasar la piscina ¿Dónde te va? Vale, un peorillot listo, ¿ok? ¿Que se va a arreglar el otro peorillot? ¿Y yo? Vamos a empezar con el peorillot azul ¡Le vaya dando! Vale, vale Vamos con el peorillot negro ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos con el peorillot azul!